Buuuu Para hacernos las tardes entretenidas No quería spanear todo el rato La puñetera bull de Jin Con Guardia O sea con vanguardias Pero es que al final es lo que te das cuenta Que si no spaneas eso lo de ganar lo tienes jodido A ver Chispa No queremos chispa para nada Vamos a ver que tienda nos sale Diversión Diversión Tomarlo por el culo Vamos a hacer algo distinto Que hace tiempo que no lo Que no lo vemos Si 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 Ayer estuve cantando por la tarde Tengo la garganta hecha una puta mierda Porque no se cantar y lo que hago es gritar Y la verdad que Bastante jodido eh Mi canción La canción Se me da fatal cantar Creo que es una de las cosas que peor se me da en esta vida Cantar Pero canto O sea Está la gente que canta mal Y luego estoy yo Que mi madre de pequeño Me hacía cantar Donde están las llaves Para que las amigas se rieran de mi Ojo con esto porque lo quiero todo Quiero el mor de kaiser eh Vamos a ver Vamos a ver que pasa Quiero el mor de kaiser Es evidente que lo quiero Quiero el mor de kaiser Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Un ramble Ojo eh No me dio tiempo a bloquearlo Mi loco Bueno anda Podría haber vendido el ramble y comprar el otro Es que ramble son tres de oro Lo que pasa es que lo quería vender No No lo quería vender ¿Y sabéis por qué no lo quería vender? Por el tema de Si conseguimos Claro tío Si Si conseguimos Lo que voy a hacer es cambiar a mor de kaiser A leona por mor de kaiser creo Si conseguimos Los meca pilotos Me hago la build de shako eh Si veo que empiezan a salir meca pilotos Tiramos a la build de shako y ya está Madre mía Y eso que llevaba vanguardias eh Claro este lleva dos anis Dos anis lleva ¿En serio? ¿Será cabrón? Dos anis ¿De dónde la saco? ¿Eh? Mamón Mamonazo Copia de fiora Es cibernética No vaya a ser que me salga un lucia Y vayamos a cibernéticos No Ahí lo tenemos Esta es la build Vale Modoro El ramble este No sé No sé qué voy a hacer con él Eh Ari Podríamos quitar a Ari O sea Tengo mis dudas eh No Aguantamos ya Ahora ya Las rondas estas las vamos a perder Es más Vamos a tirar a perder ya en plan No me da igual No Tampoco quiero perder en tan tan plan perro Voy a perder igual seguramente Si perdemos igual Popi de nivel 2 Vale Vamos a tirar a perder Venga hombre muérete ya Madre mía Mamá Vamos a ir a hechiceros al final Vamos a ir a por hechiceros Vanguardias Creo Creo que es lo mejor ¿Quién me habla? Por whatsapp La gente me habla Vale una Ani Una Ari A meter a Ari Y A ver Tengo a Ani No Igual vale más Ani Porque Ani tanquea eh Aunque sea hechicera Tanquea Tenemos dos mega pilotos Vamos a pegar a la Ari Por si sube de nivel Me interesa más No No porque pierdo el vanguardia Claro tío Pierdo vanguardia No me interesa perder vanguardia Tres Cuatro Cinco Encantador Seguro Joder No veas El aguanta ahí Vámonos Revienta Muy bien Se me hacen lento Las primeras rondas Se me hacen lentas Del juego la verdad Vale Una luz Hay un chaco con espada Loco Hay que no lo quiere nadie Cabrón Vale que pillamos Voy a subir la Ari Con lágrima Vamos a ir a magos Van a venir Van a venir estos Los Va a haber uno Con chaco Eso seguro Porque chaco con espada Eso Eso no se duda Vaya Eso no se duda ¿Cómo Arrestamos a chaco Con espada? Con magos No Porque es que Deletea el cabrón Hombre Evitando daños Críticos ¿Cómo se evitan Daños críticos? No lo sabe nadie Encantador Seguro Vale aquí está Vamos a dejar a Ari Vale Siguiente nivel Es cuando va a entrar La colega Ari no lo sé Si va a entrar o no No lo sé No lo sé si al final Vamos a hacer Meca pilotos No lo tengo tan claro Vale Una Sojin Aquí esa Sojin Podría estar bien Esa Sojin Podría estar bien Aquí pero Vamos a esperar De momento Vale Lucian Con el que Desciende Los críticos Lleva el item Bueno Que desciende Los críticos Que desciende La armadura En crítico Vámonos Que ahora nos vamos En racha De derrotas Vámonos Pasa nada Yo estoy muy tranquilo Contra esta mierda Si me notáis apagado Es que he madrugado Muchísimo Hostia Hostia Loco Doble Ari Doble Ani Doble Ari Y hay algo Que tengo que vender De alguien Me tengo que deshacer ¿De quién va a ser? Hombre Yo creo que De la Leona Vale Ari Bien Si no quiero perder Más vida Tengo 84 Y ya se acabó No quiero perder Más vida Vamos a ir a racha De victorias Y ya está Y garantizamos Racha de victorias Desde ya Gasté oro Bueno Dejé de ganar Un poquillo No mucho Tampoco No te creas Aquí lo que me estoy Echando en falta Son las Las vanguardias Las vanguardias Si que las estoy echando En falta Bastante De hecho Es que no tengo oro Para ti Un rarrol Y la Ani La voy a usar No lo sé Ani No me encaja mucho Salvo por 6 hechiceros Tío Pero Tengo 3 hechiceros Ani sería la cuarta Y faltan Faltan 2 Me faltaría Belkoth Y Sindra O Lux Bueno Pechera Espérate O sea Pechera Pero que me pasa Pechera Digo Espátula Macho Bueno mira Pechera también había Ha estado bien eso Medallión de hierro Rabadon Hombre Vamos a meter un Rabadon aquí A la colega Si le metes Una Soji Una Rabadon Que A tomar por culo A tomar por culo Hombre Mira Poppy sube Muy bien Poppy ha subido Vamos a poner Esta aquí A pringar Esta a pringar Vale Estoy a dos Mordekaiser De subir No hay oro Para subir Todo esto Necesitamos mucho Rolls Tío Y no lo veo yo No me convence Luego están las vanguardias Que tienen que entrar Las anis estas Igual me deshago de ellas Y hacemos economía Ok 12 Son 6 Bah Si me notáis un poco Apijotados Es por el tema De que De que me he levantado A la cinta Para ir a currar Tío Y estoy casi sin dormir Pero bueno Madre mía La hostia La hostia De la Ari 2300 Mágico Daño mágico Mojito Doble zona 20 de oro Podemos ahorrar Ahora Ahora es el momento De ahorrar Vamos a ver como va La gente con las vanguardias Venga Este va con los Con los cibernéticos Artilleros Lleva este Asegadores de mana Bueno no se Lleva el ese Porque me la ha salido 21 Jace Este soy yo Este va También Una cosa rara Este va a infiltrados Vale El Jax ese va a infiltrados Wukong Este aquí Vale Me va a tocar contra el Jax Creo Pero no lucho contra el Ah no Pues no mira Este intenta ir a lo mismo Que yo A guardianes de estrellas Tío Mucho tiene que mejorar Todos los guardianes de estrellas Para poder parar esto Vamos Celestial rebelde Podemos convertir celestiales Ojo ahí Me deshago la ani Si Si Vamos a tirar Místicos Y vamos a ver Si hacemos celestiales Es más No Tampoco la quiero A la zona No se si la quiero Estoy pensando Mis movidas Vale bueno Mira un ani Ahora Vamos a hacer oro Siguiente nivel Traería la tercera vanguardia Que sería Jace Y luego la cuarta Y aquí habría un celestial Habría cuatro celestiales Podemos poner cuatro celestiales hechiceros Pasa que no hay front line ahí No pero estoy en nivel 5 6, 7 y 8 No me salen los números Tío No me salen los números Tío Habría que hacer mucho oro Para eso Tío Meter estos dos Un celestial más Bueno Mordekais No me salen los números De ninguna manera Vamos a jugar Lo que sabemos Y ya está Belkoth con espada Karma Jace con puño Es buena Jace con puño Es buena jugada ¿El Belkoth va a volar o qué? Bueno voy a pillar el Belkoth Creo Bueno lo que Ah que ahora voy tercero Joder macho De ir perdiendo muchísimo Y el Jace que tío No me molaba el Jace Me va a volar Claro El Jace vuela Vamos a pillar la Vamos a pillar a P Y voy a pillar a P tío Vale que hay espada Había espada pajea Igual me hubiera entresado la espada tío Igual la espada me hubiera valido más que la P Puede ser Puede ser tío Puede ser Su puta madre Sindra Vale Karma fuera Cambiamos aquí a Zogui por Sindra Rebelde pirotécnico Celestial Celestial es una buena opción Ya os lo digo desde ya Vale 43 de oro Me puedo permitir ahorrar un poco O sea tengo 84 de vida Podemos jugar Podemos jugar tranquilos Y ver como responde la situación luego Si Hombre dos celestiales sería lo suyo Pero no hay algún hechicero celestial No Belkoth es del vacío Las demás son guardias de estrellas No hay ningún hechicero celestial Es una putada Probable de que pasó Y que no hay ningún cheque nao No no hay ningún hechicero ¿Vamos? Y que no hay Morro De que no hay ningún cheque nao Y que no hay ningún cheque nao Voy a tirar otra más No, lo que voy a hacer es meter aquí Ya he gastado lo que tenía que gastar 30 de oro Tenemos esto A ver, las tres vanguardias no es que vayan a hacer mucho No es que vayan a hacer mucho Pero bueno, igual casi mejor que las tres vanguardias Me valía más meter los cuatro hechiceros Igual si me haces el del saco Ya verás Bien, buena Los cuatro hechiceros vienen bien Vamos a ver si este sube bien al saco Porque me gustaría probar la build contra la mejor Que es la del saco Bueno, la del saco o la del jinn No hay nadie yendo al jinn tirador También te lo digo Esto se va a quedar así Esto así Así 39 de oro Zoe Nos falta por subir Este está por subir La Lux tampoco es un personaje que digas tú Guau, eh Lo bueno es que es estrella oscura También te digo que si consigo para hacer una tercera estrella oscura No me interesa No me interesa No me interesa Hostia Y el GG aquí, eh Ojo Ojo porque aquí estamos hablando De meter un personaje más O convertir en celestiales A alguno de estos, eh Ojito, eh Si conseguimos otra capa de... Podemos hacer o meter dos personajes O pillar celestiales Mira, una síndra ¡Ahí había una Ari! ¡Su puta madre! Vale Lo hice como el culo, eh Puedo vender a Lux Sí, porque no le encuentro yo entrada aquí Y pillo al Jace Venga, vale Joder, me saltó una Ari, tío Seré gilipollas Esos fallos no se pueden tener, tío Es por el sueño, tío Es por no haber dormido, tío Me cago en la puta A Lux ahora sale, ¿no? Nada mal que te den A Lux Eh ¿Jugamos espátula doble? O... Es pronto Nada, vamos a jugar espátula doble ¡Vámonos! Lo que vamos a hacer es meter ya Los cuatro hechiceros Vale Eh... Cuatro hechiceros Y vamos a meter las cuatro vanguardias En cuanto pueda Ahí está Sindra A ver, a este le faltan unos mecapilotos Que no los ha conseguido Hombre, pero tiene una Sindra, eh Ojo, eh Ojo a Sindra, eh Un 400 ha marcado, eh Ha hecho... Aria ha hecho daño Pero su Sindra no llevaba equipo, eh ¿Sabes? Su Sindra no llevaba equipo, tío Vale Vale Aquí tenemos lo que estábamos esperando nosotros Que es Wukong Y vamos a crear... Bueno, en la siguiente ya No voy a convertir a nadie en Celestial Que les den por el culo Forza de Naturaleza A ver, no me dio tiempo a hacer esto Pero... Como no tenía claro que lo iba a hacer No pasa nada Mira, tiene una suave... ¿Qué van? Todos hechiceros en esta partida ¿Pero qué pasa aquí? Todo el mundo hechicero Todo el mundo hechicero Ahora de repente Nadie va hechicero nunca Todo el mundo spanea allí ¿Qué pasa cuando yo spaneo hechiceros? Que la palmo Que la palmo Joder No veas, eh ¿Es el día de la espátula o qué? Vamos a ver si trinco esta espada Parece un GA No hay gis con espátula Vamos a trincar esa espada Un eco con espátula Eso, ha dejado todo el mundo Y le está diciendo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que no lo cogiste? ¿Por qué no lo cogiste? Ya, porque Cada uno mira lo suyo Y no mira a todos los... Todos los personajes Eso es una buena... Es un buen aprendizaje No obstante Yo hubiera seguido Escogiendo lo mismo ¿Sabes? Hubiera escogido Lo mismo En todo momento Esto aquí Zig, Sase, Giz Vale Vamos a subir a los personajes Que tenemos que subir Vale No hay hueco para... Joder El twist de Zed Con espada no, tío No Le vamos a meter el GA Eh... Aquí lo vas a meter El GA No, nos vamos a esperar Puedes meter la Grinso Aquí Vamos a meter la Grinso Bien, buenas Yais Pa' dentro Tengo siete Es como si tuviera nivel ocho La build la tengo casi completa Solo tengo que subir De personaje... O sea, los personajes De nivel Y luego ya miraremos A ver, eh Me azogo y sube de nivel Muy bien Hukong que sube de nivel Perfecto GA Ojito, eh GA puede entrar en Jace Muy bien, eh Muy bien Puede entrar perfectamente Karma Claro, aquí El tema ya es Las estrellas oscuras Este GA La... Hombre El rompeespadas Tengo mis dudas, eh Yo creo que Me voy a dedicar A subir a nivel 3 A estos personajes, tío Y se acabó, eh Bueno, bueno Esa Irelia es una locura, eh Claro, tiene un meco Buena Vale Karma No, ahora lo voy a ahorrar, eh Ahora lo voy a ahorrar Tengo mis dudas con esto Veamos de que están hechos Belkoth puede entrar por Syndra Ahora mismo, eh Puede entrar... Bueno, es que Syndra Se está marcando 1800 Belkoth es muy débil Es el problema que tiene Que es muy débil Se le puede meter el GA GA y si caen lágrimas Si caes en la fin Meto al Belkoth Yo creo que sí Buf Madre mía ¿Pero qué es todo esto, mi loco? Tenemos Filo Vale, esta acaba de salir Velo de sosiego Garra trampa Filo Fajín Filo no me interesa Filo no me interesa nada Sé que tampoco Una sanguinaria Sanguinaria aquí Me podría llegar a interesar, eh ¿Y Bufo? ¿Cuánto ataque speed tiene Syndra? Tiene 70 Esta tiene 86 ¿Cuánto tiene Jace? 70 Igual me interesa el buffo En Jace Fíjate lo que te digo Puede ser que me interese el buffo, eh No es una gran velocidad de ataque Es que si no En Syndra ¿Qué podemos meter? Un Morelo, eh Ojo que si apareciera Morelo en Syndra No, Morelo estaba mejor aquí En Aria Y si cambiamos ítems, tío Le metemos esto aquí A la colega Syndra Y probamos A ver Soundway al 3 Es una troleada Además hay uno ya que lo tiene Mira, este va a subir el Este va a poner el mecapiloto Vamos a ver qué pasa Ahí va con los Infiltra Esta es la build cocha esa, eh Que revienta Y lleva una Hostia, que lleva una que es al 3, loco Lo vamos a tener complicado, eh Con este tío, eh Lo vamos a tener complicado, eh Os lo digo ya El GA, tío Igual me interesa tirar de Karma, eh Un tabucón aquí, tío Me detesto aquí Necesitamos Tengo mis dudas, eh Si necesito Tengo bastantes dudas Sobre lo que vamos a hacer Yo creo que si sube Belkoth Vendo a esta A la Ari Joder, este tiene una pila de personajes Al nivel 3 Que igual lo flipas, eh Una pila de daños, tío Madre mía Venga, Ari Madre mía, la Ari Mira, la Zogu y el nivel 3 Nada, eh Y nos lo hacemos, eh Aquí hay que decidir, eh Hay que decidir cosas, eh Oh Un Belkoth con Hesblade O un rabado Un enjollao, tío Un Ari con enjollao Y saltaría el enjollao Seguramente si subimos a Ari Hay un alulo con Luden Ah, el rabado un boló, eh Hay Guinso y enjollao No, enjollao, creo Enjollao y el Sí, sí, enjollao No lo dudo Enjollao Y Esa Ari la vendo Y buscamos un Belkoth level 2 Yo creo que es lo mejor, eh Belkoth level 2 Enjollao Y si hay lágrimas Lágrimas Vale, que Ari podría haber subido, ¿no? Pero no lo va a hacer Venga Aquí está Vamos a meterle el enjollao Y vamos a hacerle ítems, eh Vamos a hacerle el filo infinito Y le vamos a hacer un GA Y ahora Cinturón aquí Cefiro Podemos jugar con Cefiro O podemos esperar Hacer Warmo Garra Creo que es más interesante Warmo Garra Y Ver cómo nos la Cómo nos movemos Vamos a ver este Belkoth cuando lance Bueno, esto es un bot No cuenta No cuenta el bot Yo en verdad Contra el bot No me Me preocupa el del saco ¿Vale? Porque en teoría Es la Belkoth de aquí Que nos puede Poner en un aprieto Twisted Fate Sindra Encantador Seguro Wukong A ver Lux ya no va a entrar Porque ya no me entra más Nadie O sea que vamos a dedicarnos A subir a esta gente Ari Sindra Vale Vamos a cambiar cosas Por ejemplo Bueno, cuando nos toque Contra el del saco La Irelia Aquí estamos bien Porque esto es un buen cebo Esto es un buen cebo Entre estos tres Y este Igual habría que protegerlo mejor ¿Vale? Y seguramente poner a Mordekaiser Delante Este va con hechiceros Y tal Vale, bien Bueno Vale, que está duro Pero No sé, tío Chao Lo siento, amigo Estamos Me faltaría un hechicero Vale, hay un verdugo Joder, si subo a nivel 9 Tengo hechicero Podríamos intentarlo Me arrepiento De haber vendido A la Lux Me arrepiento Me arrepiento Poppy la voy a vender Porque no va a subir Ari, bueno Twisted Fate Me importa que suba No me importa que suba La verdad Sindra Sindra no va a subir Al 3 Ni de coña Ni de coña No la vendo Porque ya paso De 30 de oro Entonces ya hago Ya hacemos economía Vale, aquí La resolución titánica Va a ir al Jace Porque le da Si, si Le da A plomo Coño Le da A plomo Le da Vitamina Vitamina Jace Hay que darle Vitamina A este señor Vale, me preocupa esto Tira la habilidad Muy rara Tío Vamos a ver Donde tiene la gente Vale, hay un Jhin Ahí Peligro Peligro Total Vale, vale O sea que al final Nos vamos a enfrentar A las dos mejores Bulls de la historia De las que Mejor conocemos ahora Que es la del Shaco Y la de tiradores Vamos contra el Shaco Vamos a ver que pasa A este Shaco Y la Kaisa al 3 Esto es un peligro De cojones Vale, el peligro Es la Kaisa Hay que cambiar de lado Vale, tenemos que cambiar De lado Este nos jode Este nos jode El Jatz este Sabíamos que iba a ir A por el Shaco Lo habíamos visto Al principio de la partida Lo tenéis asumido ¿Verdad? Vale Pues lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a cambiar A estos dos Para acá Como hemos visto Que La evolución De estos Es venir hacia aquí Lo que vamos a hacer Es ponernos Para este lado Y dejar a estos dos Aquí Arremangados Vale En una esquina 50 de oro 60 En la siguiente ronda Subo de nivel Y metemos 6 hechiceros Y aquí las cosas cambian Vale Metiendo 6 hechiceros Las cosas cambian Problema Necesitaríamos un poquito De aguante Otra opción Sería meter a Karma Incluso Cambiar a la Ari Y darle a Sindra A los ítems Mira, otro Shaco Aquí Pero bueno ¿Pero esto qué es? Vale Esta es la otra ¿Vale? A ver si no nos tumba Por un pelo Vale Solo podemos hacer Esto Y si queremos Mejorar Y si queremos Mejorar Vender a esta Ari Meter a esta Y meterle la fiesta A Sindra Y como estamos A un toque Top 5 Por cierto Vamos a meter Un cefiro Y este Este cefiro Se va a venir A levantar Eso Esa de ahí Bueno Es una Zogu Igual tendríamos que Ha levantado por aquí Pero vale Vale Está bien Vale Tenemos seis hechiceros Y creo que vamos a aguantar ¿Eh? ¡Bum! Por lo menos Top 4 lo tenemos No vamos a llegar a más ¡Ay! ¡Yatz! ¡Que se ha ido! ¡Qué pena! No nos vamos a enfrentar Al de Top 3 No nos vamos a enfrentar Al del Shaco Mira tú Estrella Oscura Voy a ir a poner El buffo de Estrella Oscura Sin dudarlo Vaya Es la mejor opción Que tengo ahora mismo Voy a convertir a Yis En Estrella Oscura ¿Y contra qué nos vamos a enfrentar? Contra el de las Irelias Creo Sí Contra el de las Irelias Nos toca contra este tío Contra este tío Contra el BAM Vale Vamos a convertir En Estrella Oscura A Yis A Yis seguro ¿No? Sí Y Y Lo que vamos a hacer es Vamos a ver el BAM este Hay que levantarle a esta Ahí estamos Ahí estamos Hay que levantarle a Aquí a la A la payasa esta La Irelia Vamos 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 Y esto lo voy a dar aquí Por Por postureo Vale Irelia levantada Belkoz hijo Puto eco eh Nos jodió el eco tío Nos jodió el eco Nos jodió el eco Nos vamos terceros Por culpa del eco Pero ha molado eh Me ha gustado Hemos hecho una build distinta Y hemos quedado terceros Darle like a la campanita de suscripción Nos vemos en siguientes vídeos Chavales Let's go